Albeja o guisante es un buen amigo para el corazón. En su estado natural es uno de los vegetales más ricos en tiamina, vitamina B1, la cual es esencial para la producción de energía, además de poseer una importante cantidad de proteínas y carbohidratos, siendo baja en porcentaje de grasa y además de ser una destacada fuente de fibra de vitaminas A, B y C. Descripción de la albeja. Es una planta herbácea trepadora de la familia de las leguminosas. Las semillas se encuentran encerradas en vainas de color verde de unos 10 centímetros de longitud. Cada vaina contiene generalmente entre 7 y 9 semillas. Quizás era usted uno de esos niños que apartaban meticulosamente las albejas que acompañaban al plato de arroz o al guisado de papas. En este caso, aún está a tiempo para darles otra oportunidad a esas pequeñas semillas, especialmente si usted padece del corazón. Afecciones cardíacas. Las arvejas tienen todo lo necesario para ser un alimento cardiosaludable, tal como hemos visto. Además, carecen prácticamente de grasa y de sodio. Dos sustancias que en exceso son enemigas del corazón. Convienen en la dieta de los que sufren de insuficiencia cardíaca, lesiones de las válvulas, miocardiopatías, degeneración del músculo cardíaco y por supuesto de angina de pecho o infarto. También es muy buena en los trastornos del sistema nervioso. Las arvejas son un alimento muy nutritivo que además es rico en vitaminas del grupo B y en minerales necesarios para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Conviene en caso de debilidad nervioso, neurastenia, irritabilidad, depresión, insomnio y otros trastornos funcionales. En caso de embarazo y lactancia, por su riqueza en proteínas, especialmente si se combinan con cereales, vitaminas y minerales, las arvejas son un alimento muy apropiado para las mujeres embarazadas y que lactan. Además son muy ricos en folatos que evitan las malforaciones del sistema nervioso en el feto. En caso de diabetes, el almidón de la arveja se transforma lentamente en glucosa durante la digestión, lo cual hace que sea muy bien tolerado por los diabéticos. Preparación y empleo de las arvejas. De forma cruda, cuando son tiernas las arvejas pueden consumirse crudas y resultan muy sabrosas y saludables. En congelados. Después de descongelarlos, se consumen después de una breve cocción. Cocinados. No conviene superar los 5 a 10 minutos de cocción. Un tiempo superior provoca la pérdida de casi todas sus vitaminas. Un escaldado rápido o una cocción de vapor son lo ideal. Secos. Se conservan durante mucho tiempo, pero contienen muy poca provitamina A y vitamina C. Unos minutos de cocción son suficientes. En conserva. Se pueden comer directamente. La pérdida de vitaminas oscila entre el 15 y el 30%. Las arvejas, complementadas opcionalmente con maíz u otro cereal, son un alimento ideal para los que padecen de corazón. Unas son.